Sí, escucharemos éxitos, completamente, me fue muy difícil este show por la cantidad de éxitos que han dejado estas instituciones en el mundo de la música, creo que es de los primeros shows que me cuesta mucho trabajo dejar canciones fuera y de hecho hago un paréntesis a mí me encantó los éxitos de Janet que son maravillosos y son mundiales y luego lo escuché en Dulce, un tema, y me hizo, creo que es, ¿por qué no nos cantas un pedacito? Yo soy rebelde cuando cantaste, para que te escuche Janet, como me cantaste en el privado en el celular. Ah, bueno, es que tengo que decir que ella, tú tienes 50 años de carrera, yo tengo 40 años de carrera, igual es más chica tú, no vamos a hacer cuentas, pero cuando yo cantaba en las fiestas de la secundaria me gustaba mucho cantarse rebelde, creo que es un rebelde muy lindo de todas las que soñábamos con cantar en esa época, pues unas más chiquitas, otras más grandes, a lo mejor todas las más pequeñas que nosotros, pero cantábamos porque me decía, me decía Hugo, ¿y cuál es la canción que más te gusta Janet? Y te digo, pues soy rebelde porque es la que yo cantaba, me la sé completa, y de hecho todas sus canciones las conozco, me la sé yo y parecen preciosas, tu voz, tu manera de cantar, siempre me ha gustado, o sea, que estás sobreteando una foto ya, y bueno, yo decía, soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha dado un amor, porque nadie me ha querido nunca oírme, y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz, y quisiera dar lo que hay en mí, siempre en busca de una que... Una lesión, y cantar, y reír, y sentir solo amor. Que voz, bella, 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 bella.